Cantante pide oraciones para la recuperación de su bebé, si seguiste la academia desde sus inicios seguramente recuerdas a la guapa y exitosa Gwendoly Ayala quien fuera parte de la primera generación junto a otros cantantes como Yail y después de tanto sin saber de ella se da a conocer una triste noticia para el mundo del espectáculo ya que la ex académica de Televisa reveló que pasa por los momentos más difíciles de su vida ya que su bebé se encuentra en cuidados intensivos y por tal razón pide a sus miles de seguidores oraciones para su pronta recuperación y es que tras un complicado parto de 28 horas la cantante fue sometida a una cesárea de emergencia y la pequeñita aspiró líquido amiótico por lo cual la están tratando de una neumonía y se espera que pronto pueda estar en los brazos de su madre eso si la ex académica no pierde la fe de que su bebé libre su primera batalla con rotundo éxito así que pide a sus fans, amigos y familiares que le manden sus mejores deseos para que su bebé de nombre Hannah se recupere muy pronto si bien la famosa abandonó el mundo del espectáculo mexicano continuó con su carrera como cantante y figura pública en Estados Unidos donde actualmente vive junto a su esposo Gil y su primer hijo Harrison Gil además de seguir en su faceta como artista creó una organización que motiva a las mujeres a amar su cuerpo tal y como es lo que la ha llevado a conseguir miles de seguidores en redes sociales que aplauden su estilo de vida en cuanto a su cuenta de Instagram constantemente podemos ver contenidos motivacionales momentos con su hijo y con su esposo y desfilar por algunas alfombras rojas sin mencionar que se ha convertido en toda una experta del baile y sobre todo en una gran madre la también creadora de contenido se encuentra estable y recuperándose del nacimiento de su primera hija pues recordemos que ya tiene un hijo mayor de nombre Harrison quien nació en mayo del 2019 tras 10 años de intentar embarazarse chau